pero cómo están y el día de hoy vamos a hablar sobre esta serie llamada ragnarok en el cual significa pues la batalla final y esto es una serie en el cual ya tiene la primera temporada también la segunda temporada y puede que haya una tercera temporada así que si te gusta esta serie en el cual más o menos si te gusta la mitología vikinga pues todo eso te va a gustar y más que nada el personaje principal la trama que tiene entre otras cosas así que si quieres saber más sobre esta serie tanto de la primera segunda y tercera temporada que va a tener esta serie ragnarok en la plataforma de netflix en tras el canal en el cual ya tendremos publicado un vídeo hablando más a detalle sobre esta serie que de verdad es bastante buena y si aún no lo has visto qué esperas para poder ver esta gran serie que de verdad vale mucho la pena el primer la primera temporada tiene seis capítulos en el cual pues no son muchos pero vale la pena el poder ver y entretenerse con esa serie así que esperas para poder ver esa serie llamada ragnarok y